Ahí están los fabulosos Cadillacs, en vivo, gitana, y acabás de bajar del escenario, Pablo Olescano. Ustedes saben lo que significa para la viola, para nosotros, la presencia de Pablo Olescano. Acabás de bajar, gran versión de Padre Nuestro, hiciste México, estuviste con los Cadillacs acá en River, ¿no? Bien, como tenía que ser, ¿no? Si estuvimos en México, y bueno, acá en nuestros pagos, loco, piola, 10 puntos, loco, la gente a full, eso es lo importante para toda la vagancia, la viola, la gente que mira a TN, y bueno. Ahora, Pablo, yo decía, ¿no? El pueblo unido, los Cadillacs, el palo del rock, otros ritmos, y la cumbia villera, la cumbia, el escano, damas gratis y los Cadillacs juntos, ¿no? Un momento importantísimo. Sí, linda la versión, quedó buena, y bueno, está lindo también ejecutarla ahí en vivo, ¿no? Con la gente a full, el calor de la gente, otro flash también. Y bueno, mató, loco, mató, estamos, yo estoy muy contento, y creo que yo también. Bien, así que, bueno, lo único que queda ahora después que grabás un disco es esto, disfrutarlo, disfrutar de la noche, del público, de la gente, del cariño que te transmiten a través del escenario, ¿no? Gracias, Pablito, un gran representante de gran parte del pueblo argentino, con la cumbia ahí a full siempre, y hoy con los Cadillacs, Pablo, un placer, ¿eh? Bueno, Bebe, muchas gracias por todo, saludos para toda la gente que está del otro lado, ahí mirando la TV, vamos los pibes y aguanten a más gratis, y por supuesto, un fabuloso Cadillacs. Ahí está, Pablito Lescano, ¿eh? Que acaba de bajar del escenario y pasó con nosotros, seguimos, en vivo, seguimos, carnaval toda la vida, qué canción, ¿eh? Y una noche junto a vos, si no hay galope, se nos para el corazón.